Un ente fuera de las comisiones del Congreso del Estado se recibió de la manera óptima. Los diputados de la legislatura pasada dejaron y cumplieron con los recursos que establece la propia ley de contabilidad gubernamental para que todo gobierno que tiene algún tema de paso en el tiempo, o sea que no pueden presupuestar todo el año, se quedó sin ningún problema, se van a ejercer los recursos con responsabilidad y evidentemente pues ya haciendo las solicitudes y las peticiones para integrar nuestro presupuesto al próximo ejercicio. ¿Será el presupuesto de los alumnos que comprarán o no computadoras, celulares como en otras ocasiones? Coches, bueno por el pronto vehículos es un tema prácticamente nulo, se tiene pensado sí renovar el padrón vehicular sobre todo para la presidencia de la mesa directiva. Ustedes saben que el Congreso tiene un presidente prácticamente que cambia cada tercer mes y esto es importante pues brindarle condiciones de seguridad a quien representa el Poder Legislativo. Tenemos una camioneta ya bastante austera, por así decirlo, para quien tiene la presidencia. Buscaremos hacer esa compra de este bien. No, todavía no, todavía no traemos, no, 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 no creo que ningún diputado requiere una camioneta blindada. Digo, no estamos en Chihuahua o en algún otro estado de la república. Se piensa también meterle un poquito de actualización y modernización al pleno, estamos apostándole... ¿Y lo de la camioneta? O sea, ¿renovar la que año? Sí, sí, traer una camioneta actual. La verdad es que se tienen que hacer evidentemente las condiciones presupuestales para saber si existe. Como les decía yo, se solicita un presupuesto ya que se integre al presupuesto que hace el Estado. Estaremos en la disposición de ver ahora que entreguen cuánto es el que nos fijan como techo disponible y el Congreso va a entrar a su discusión para saber cuánto es lo que vamos a aprobar para la legislatura. Gustavo, nos hablabas, perdón, nos hablabas de renovar el pleno. ¿Se va a renovar el sistema de video y transmisión? Sí, tenemos un plan ahí un poquito ambicioso respecto a la reactualización del pleno. Como medios, creo que es una de las quejas y ahora ya cuando se transmitió el tema distancia y todo, se dieron cuenta de que era necesario invertirle un poquito a esta modernización del pleno. Estamos pensando también en la actualización del sistema de votación en el Congreso. Necesitamos tener certeza todos los diputados respecto a nuestras votaciones y cómo quedan estas votaciones. Ya no las han electrónico. Ya vamos a hacer electrónico con la finalidad de que toda la ciudadanía pueda consultar ahora sí que las capturas de pantalla respecto a la forma en la que se votaron los diferentes asuntos. ¿Y cuánto costaría ese sistema? No, todavía no lo tenemos definido y la verdad es que el interés es que participe gente de universidades. Vamos a lanzar una convocatoria aquí en el Congreso para las universidades tecnológicas del Estado para que puedan diseñar un mecanismo y que sea el más eficiente que podamos instaurar aquí en el pleno legislativo. Precisamente hablando sobre este tema, en la pasada sesión, una de las primeras iniciativas fue eliminar las sesiones secretas, estas sesiones a puerta cerrada por parte de un diputado de Morena, no recuerdo su nombre, pero ahí está esta iniciativa. Habrá que ver cuál es el trámite legislativo, se va a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Recordamos que el reglamento establece reuniones privadas, no tienen el carácter de secretas, sino más bien son privadas, y las sesiones públicas del pleno, ambas tienen una dualidad en cuanto a ver asuntos de administración del propio Congreso o situaciones del propio pleno. Adelante, yo no tengo ningún inconveniente en que eliminen lo que tengan que eliminar de la ley orgánica, esperaremos a ver qué pasa en el pleno legislativo. Diputado, en la renovación del sistema de votaciones, ¿se renovará el software con vigilancia? Porque esto se hizo en las 60 y nunca funcionó el software, y tampoco hubo nunca responsables del tema. No, aquí se va a integrar un software de validación de huellas dactilares, tenemos que darle certeza, como les digo, a las votaciones, y sobre todo también creo que eficientar el ritmo de las sesiones, creo que estamos un poquito, el Congreso de Aguascalientes retrasado en ese tenor. A veces las votaciones se recaudan, se recaudan, perdón, hasta en cuatro o cinco minutos, cuando podrías hacerlo en menos de dos, instalando este sistema. Habrá que analizar cuáles son los pros y los contras, pero por lo pronto, con la firme convicción e intención de que este comité de administración sí traiga la modernización un poquito al pleno legislativo del Congreso. Oye, ¿y les dejaron recursos para operar los últimos meses? Sí, se dejó lo establecido por la propia ley, tenemos prácticamente un cuarto del presupuesto que ejerció en la legislatura pasada. Habrá que también decirlo con toda certeza, es con un tema de mucha responsabilidad. Recordemos que el Congreso del Estado tiene pendientes algunos pagos de personal que fue finiquitado, y tendremos que ser responsables en el cuidado de esos recursos, porque al final de cuentas la ley nos obliga a tenerlos vigentes. En la legislatura de la que usted formó parte se aprobó, se quitó el candado para el aumento salarial de los próximos diputados, en este caso de esta legislatura. Enrique García López, ¿cuál será, cuál es la opinión? Bueno, de entrada yo les quiero comentar que yo tuve que abstenerme por obvias razones. Evidentemente yo no pude haber suscrito un documento en el que yo tuviera un beneficio directo e implícito. No conozco a cabalidad el documento, sé que existe, y habrá que esperar, porque lo que sí tengo entendido es que este documento no permite el inmediato aumento salarial. Tendrá que hacerse por los ajustes presupuestales del próximo año del 2022. En este caso se debería de pensar mejor ya en cambiar la ley orgánica del Congreso. Esta fue diseñada para cuando no había elección. Pero en este caso que había elección y que se pueden autorizar los actuales a la siguiente, cuando formen parte otra vez, se debería de pensar ya en cambiar la ley orgánica. Bueno, no es un tema de ley orgánica, es un tema de la Constitución propia. No podemos estar legislando en propio beneficio en materias administrativas. Lo que sí es un hecho es que en la legislatura tenemos el mismo salario que tenían los diputados hace 20 años. Somos una de las legislaturas que en temas de honorarios recibimos la menor cantidad de recursos. Sin embargo, también es cierto que no puedes hacer de un día a otro un incremento salarial, para triplicarlo, cuadruplicarlo, porque la propia ley de contabilidad gubernamental te prohíbe. Habrá que hacer un análisis respecto a cuánto podrá ser. Y lo que sí creo que deberíamos dejar establecido ya esta legislatura en delante para los próximos diputados, es que el incremento del salario del diputado tiene que llevar el mismo índice inflacionario que tenga, como reciben todos los servidores públicos, tanto de la Federación, del Estado, para que nunca haya un atraso como el que se dio de 20 años en cuanto a la actualización de los salarios aquí en el comisión. ¿Qué le dirían? ¿El comisión lo aprobó el diputado? Bueno, no es una comisión, es un acuerdo del pleno legislativo, un acuerdo del pleno legislativo en donde quedó autorizada esta situación. Les digo, tampoco es un hecho que por estar actualizado se vaya a dar. Habrá que analizar las condiciones económicas. Es correcto. Y a lo mejor si no se puede hacer en el 2022, pues ahí nos vemos en el 2023 a ver qué también podemos hacer con ese asunto. Al final de cuentas está liberado esa parte. ¿Pesú más diputado, la apuesta de la posibilidad de crear una comisión especial para atender el tema del registro público de la propiedad desde el julio? Bueno, a ver, yo creo que todo lo que le brinde certeza a los ciudadanos es obligación de quienes representamos su voz. Yo creo que el tema del registro público de la propiedad no solamente atrasó algunos de los procedimientos, sino hay quejas generalizadas por las cámaras, por los industriales, por la gente que tuvo alguna sesión directa. Vamos a revisarlo. Digo, la verdad es que tampoco es con el afán de encontrar, ¿cómo se dice?, algún tipo de problemática, ¿no? Sino más bien de poderlo resolver y si existe alguna irregularidad, pues que se arregle y se sancione a quien haya sido responsable. ¿Tope donde tope? Tope donde tope. La realidad de los congresos es que la actualidad en materia de fiscalización te tiene que alcanzar para llegar hasta ese nivel. Y esto también va a partir mucho del fortalecimiento del propio órgano superior de fiscalización. Pero no, estoy seguro que dándose un tema de esta envergadura en donde hasta ustedes como medios han sido testigos de que hay muchas quejas por parte. En el próximo plan de auditoría seguramente se incluirá ese análisis a las que te... Digo, perdón, al registro público de la propiedad perteneciente a las que te hago bien. Gracias, muchas gracias.